Hola, buenos días. Nosotros somos Raúl y Leo y vamos a explicar sobre los tipos de meigas calligas que existen. Esta es la etapa 32 del norte. La primera meiga se llama Valura, es una meiga de figuras que van de encorvada, que lleva un bastón. Toma. Camina apoyándose sobre un bastón y tiene una mirada extremadamente horrible. Si tú la miras, se te quedan unos ojos feísimos. Hola, señora. ¿Qué es eso? La siguiente meiga es una meiga que vive al lado de los niños siempre a cholos. Los niños siempre a cholos y cantan una melodía para analizar a los mozos que pasan por aquí para que se agobren en el río. La siguiente meiga es la de Pierre Loba, que es una meiga que en los días de luna llena que hay, de repente le sale un veido largo y duro, que al parecer y va por los caminos de buscar de personas a quien encuentra comiéndose y saciéndose el sueño. Muy, muy, muy bien por este camino. La primera bella se llama Zodri, que es una bruja que siempre que se tiene cara de nudo y si se posa en un álbum te matará el que esté debajo. ¡Uy, estoy en un álbum! ¡Hola! La segunda bella se llama Zodri que es una bella que usas al tarot para para conseguir dinero y siempre la gente que coge sus cartas siempre quiere más y más y al final quiere. ¡Muy, mola, señor! ¿Quiere que la decir en el futuro? ¡Sí! Pasar en vuestras pecíbles en un futuro y morirá dentro de ella. ¡Ah, vamos! ¡Sí, sí, sí! Una chica donde se ha dado durante dos horas. ¡Ah, sí! ¡Tú no más! Y la madre, pues, siempre. Pero como morirá dentro de los días ya no tanto el mundo. ¡No, pero no he dido! ¡Uy, me ha tenido esto ahí en el talón! Y la tercera bella se llama... Y la tercera bella se llama... Esa es la realidad, si de repente le saldrá la sangre le explotará la cabeza. Así que... ¡Hasta luego, señor! ¡Urru! Y eso es todo. Espero que os haya gustado. ¡Os vamos en la vida! ¡Aplausos! ¡Gracias!